Ahora nos toca desarrollar la página de inicio, vamos a salir de acá, nos vamos donde están estas tres líneas horizontales, le haces clic y dice salir al escritorio Muy bien, ahora nos vamos a páginas, dentro de páginas buscas inicio, le haces clic y le vas a dar en editar con Elementor Muy bien, muy bien, esperemos a que carga, ajá, ahí está, ya cargó, empecemos, vamos a añadir una sección y dentro de esta sección vamos a poner un Slides Le haces clic en los nueve cuadrados y buscas Slides, aquí está, Slides, perfecto Si te sale de esta forma, dejando espacios en blanco a la derecha e izquierda, seleccionas toda la sección y le pones ancho de caja, ancho completo Muy bien, si te das cuenta todavía queda un espacio pequeño, para eliminarlo selecciona la columna avanzado en relleno cero Bien, mejor, mucho mejor Ahora le haces clic aquí en la zona de azul o en todo caso seleccionas en la esquina superior derecha en el lápiz de color blanco y celeste Tenemos tres, yo voy a configurar primero uno, así que borro los otros dos Empecemos por uno En color, le quito este color, ya, le pongo blanco En imagen, vamos a subir las imágenes que yo tengo acá Aquí está esta carpeta, recuerden, ustedes la van a poder descargar sin problemas Y bueno, acá tenemos estas imágenes Voy a seleccionar estas tres y las voy a subir Abrir Perfecto La primera que voy a utilizar será esta Le doy en insertar Muy bien Ahí está Se ve demasiado pequeño, angosto Bueno, estamos acá en editar slides Nos vamos acá abajo donde dice height Pero en height hay tres opciones La primera es píxeles Bueno, son píxeles, es la unidad de medida Pero yo voy a trabajar con VH Ya, que quiere decir La altura de el dispositivo Entonces, le voy a decir Que ocupe el 80% Ya, 80 El 80% de la altura de cualquier dispositivo Ahorita yo estoy en una pantalla de 24 pulgadas Y sea lo que sea Siempre Esta imagen, este slider va a ocupar el 80% de la pantalla Si estás en un celular, el 80% Si estás en una, bueno En una laptop, ¿no? De 14 pulgadas también Va a ocupar el 80% Es algo muy bonito, me gusta Sigamos Aquí, en contenido Vamos a poner pues ahí Disfruta Y entrena Y entrena Y entrena feliz Ya, listo, se acabó Debajo le puedes poner un texto El que tú quieras Aquí hay un botón Le vamos a poner Ver servicios Y le vamos a decir En link Que nos lleve a donde A servicios Escribe las tres primeras letras de servicios Y lo reconoce automáticamente Genial Ya está Ahora Vamos a regresar acá Donde dice background En background Esta opción de ken Vamos a activarlo ¿Para qué? Para este efecto Mira, ve De movimiento Puede ser off O puede ser on Perdón In O si no Out ¿No? Me gusta más Este de acá El in Vamos a darle un background Overlay Es decir Una capa de De fondo Una capa Que le dé Una tonalidad Para que el texto Se pueda ver mejor Ahí está Si, me gusta Se ve Se ve bien Se ve interesante Vamos a seguir configurando Nos vamos ahora Hasta acá arriba En estilo Y vamos a configurar A ver Primero El título El título Vamos a ponerle Otro tipo de letra Hay una Que se llama Oswald Ya Justo Un alumno Me recomendó Para usar Este tipo de letra Y bueno Le voy a hacer caso Vamos a ponerle Un tamaño Ahí está Puede ser Más Menos Depende de ti Y abajo Bueno Tienes el texto El texto También le puedo Cambiar de color Le puedo aumentar El tamaño Etcétera Yo creo que Con ese tamaño Está bien Bueno Ya lo aumente Un poco Por si acaso Ok Veamos Como está quedando Está quedando así No se ve Nada mal Se ve interesante Como está quedando Vamos a seguir Dice En los slides Me voy a contenido Vamos a añadir otro Añadir elemento Vamos a la foto Y ahora voy a utilizar Esta de acá Insertar medio Vamos a poner También Las mismas configuraciones En Ken Vamos a poner Activado En background Overlay También le vamos a poner Pero vamos a poner Otro color Ya Acá en color Vamos a buscar No se pues Ahí está Puede ser ese color Mira Si Por qué no Puede ser Muy bien Y aquí Le puedes poner También el texto Que tú quieras Yo voy a copiar Nada más De lo que ya escribí Y lo pego Ya copiar y pegar Ahí está Aquí le puedo ver Por ejemplo Le puedo poner En el botón Precios Precios Listo Y a dónde Lo va a mandar A precios Genial 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 Ahí está Le puedo cambiar Y así O sea Cambiar más Y más cosas Claro que sí Vamos a actualizar Acá abajo Y ahora Actualizo La vista Del cliente Y mira Eso es lo que sale Qué bonito Mira tú Qué bonito Qué bien Qué bien Vamos a revisar El responsive design Vamos a móvil En móvil Queda de esta forma Es muy grande El texto No importa Vamos a cambiarlo Vamos a estilo Título Tipografía Y vamos a cambiarle El tamaño Puede ser Ahí Ok Si te das cuenta Hay demasiado espacio Entre la derecha Y la izquierda Primero cambiamos eso Nos vamos a slides Y aquí En contenido El ancho del contenido Vamos a cambiarle Pues Para que sea Pues De 80 O 85 Le voy a poner Ahí está Mejor Me gusta Me gusta Está mejor Regresamos a título En tipografía Vamos a ver el tamaño Creo que ya está bien El tamaño Si Ya está bien El tamaño Pero el texto Está muy junto Disfruta y entrena feliz Está muy junto Lo vamos a separar ¿Cómo? Aquí abajo dice Altura de línea Ahí está A ver Ajá Mucho mejor Ahora El texto que sale Acá abajo Este Loren Ipsum También Está muy grande Para móvil Me voy a descripción Tipografía Y vamos a ponerle otro Por ejemplo Quizá 25 Mucho Vamos a ponerle 16 Ya 18 Exagerando Suficiente Se acabó Muy bien Y el botón de precios Está Me parece que está bien Ahí Le voy a poner Con borde redondeado Pero bueno Primero Regresemos A la vista Escritorio Vamos a botón Vamos a border A ver Border Radius 25 Y ya sale Como un Círculo ¿Le puedo cambiar Esto del botón? Claro que sí Por ejemplo Utilicemos el color negro Que es otro de los colores Del logo Ahí está A ver Mira ¿Puede ser? Claro que sí Vamos a hacer algo bonito De forma normal El texto El texto es blanco El fondo negro Y el borde es blanco En hover Vamos a cambiar eso En hover Le voy a poner Que el fondo sea Blanco Y el texto Que sea Negro Ya Ah ya está Lo estoy haciendo Miren Ya está Actualizar aquí abajo Y ahora Veamos Que tenemos Miren Que bonito Está muy pegado Acá dice Disfruta y entrena feliz Ah ya Hay algo que pasó aquí Vamos a configurar Nos vamos Acá arriba Donde dice slides Aunque está bien Está bien Yo creo que sí Pero Por ahí Tú quieras darle Más espacio Se puede hacer Por ejemplo Vamos al botón A ver En el botón Acá no está Vamos a descripción Acá Descripción Spacing Mira Se le dio Más espacio Si quiero Voy al título También le doy Un espacio Ahí está Mucho mejor Ya no están Tan pegados Actualizo Y veamos Bien Mucho mejor Vamos a continuar Ok Una última revisión Al tema De responsive design Muy bien Responsive design Perfecto Se ve muy bien En celular Excelente Excelente Se ve genial Muy bien Pasemos A las partes de abajo Aquí vamos a agregar Una sección De Tres columnas Está bien Tres columnitas Y ahora Vamos a buscar Algo que se llama Icono Caja de icono Si me equivoco Cuadro Caja de icono Aquí está Lo arrastramos Genial Aquí lo tienes ¿Qué vamos a hacer? Primero Lo que voy a hacer Es seleccionar la sección Ir a Ancho de contenido Ancho completo Genial Hasta ahí Vamos Perfecto Ahora Selecciono esta columna Y Me voy a Estilo En estilo Vamos a Fondo Tipo de fondo Clásico Y ponemos un color El color Ajá Este no es el color Bueno no importa Lo tengo acá En el blog de notas Porque no me acuerdo Copio Y pego Que bonito es copiar y pegar Muy bien Ya está Ese es el color Ahora Vamos a configurar El elemento de acá adentro Este icono Le hacemos clic Para seleccionar el elemento Y bueno Puedes usar Pues los iconos Que tú quieras Vamos a poner este Donde dice Posición del icono Marca acá Izquierda Está bien Marcas izquierda Y bueno Acá puedes poner tú El texto El texto que tú quieras Pues Ya Por ejemplo Vamos a ponerle Ya Consigue tus Objetivos Ya Listo Y abajo Bueno hay otro texto Que es demasiado Lo voy a borrar un poco Usted le puede poner el texto Que quiera Ya Pero empecemos a configurar Vamos a estilo Color principal Le voy a poner que sea De color blanco Ahí está Bueno Le di color al icono Jeje Vamos a contenido En contenido Dice alineación vertical Le voy a poner Medio Genial En color Le vamos a poner también Blanco Y a la descripción También en color Blanco Muy bien Mucho mejor Mucho mejor Si quieres Le puedes poner Al título La tipografía De Oswald ¿Verdad? Eso ya depende De Depende de ti ¿No? Muy bien Ahora ¿Qué voy a hacer? Vamos a darle Espacios ¿Cómo puedo darle Yo espacios? Hay muchas formas ¿No? Vamos a utilizar Una Que es a través De la columna Selecciono la columna Me voy a avanzado Y en avanzado En relleno Le vamos a poner A ver No sé 50 Ok Calza bien Ya Calza Perfecto Calza bien Ahora ¿Qué voy a hacer? Le doy acá Clic derecho Duplicar ¿Dónde? Clic derecho Acá en la columna En este icono De la columna Duplicar Me voy en estas otras columnas De acá Clic derecho Borrar Clic derecho Borrar Así de fácil ¿No? Qué bonito Y ahora Vamos a cambiar Colores Selecciono la columna Del medio Estilo Vamos a ponerle acá Un Un oscuro ¿Ya? Un oscuro Ahí está Vamos a la otra La de la derecha Estilo Y vamos a darle Uno también Pero un poco más suave Ya Yo creo que ahí está Perfecto Bien Y aquí usted Obviamente le puede poner El texto que quieras ¿No? Por ejemplo Acá dice Consigue tus objetivos ¿No? Acá le pones Entrena Con amigos ¿Ya? Disfruta De la compañía Y entrena Compañía Le falta tilde Vamos a poner acá Y entrena Para ser Mejor Que ayer Listo Te esperamos Ya Bueno Tú le pones el texto Que quieras Este icono también ¿No? Acá arriba Le puedo cambiar Se le pones O buscamos A ver acá People Ya A ver User Bueno Cualquiera Ahí está Actualizamos Veamos Como está quedando Si Ahora Vamos a hacer Un Call to action Le das Click acá En este botón Más Y agregamos Una sección De una sola Columna ¿Qué vamos a hacer? Vamos a los nueve cuadrados Y buscamos Encabezado Vamos de nuevo A los elementos Vamos a editor de texto Y ahora Vamos a añadir Un botón ¿Dónde está el botón? Aquí está el botón Genial Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Seleccionas la sección En los seis puntos Nos vamos a ancho de contenido Ancho completo Genial Y ahora Nos vamos a alto En alto Vamos a poner una altura mínima La altura mínima Puede ser la que tú quieras ¿No? Puede ser Acá me dice cuatrocientos ¿No? Ya pues ¿No? Ya cuatro Ya que sea quinientos Ya tanta cosa Listo Quinientos Me voy a estilo Ahora Sigo en la sección ¿No? Acá dice editar sección Ya En estilo Me voy a tipo de fondo Clásico Y vamos a seleccionar una imagen Vamos a utilizar esta de acá Genial Ahora ¿Qué hago? Posición Vamos a darle centro Centro Adjunto Le vamos a dar fijo Repetir No repetir Tamaño Vamos a darle abarcar Genial Y miren lo que sucede Con esas configuraciones Uy No se ve tan bien Pero es un efecto El efecto parallax Si se dan cuenta La imagen se queda Y como que se mueve el contenido Cuando agregue más elementos Lo van a ver mejor Bien Vamos a configurar todo esto Vamos a añadir una capa de fondo Acá abajo Capa de fondo Color Y vamos a añadir Pues uno Más o menos oscuro ¿Ya? Esa Esa está bien Esa me gusta Ahora seleccionamos El encabezado Este texto de acá Y le ponemos Color Blanco Tiene que ser color blanco ¿No? Vamos a ponerle acá En tipografía Bueno Puedes poner el Oswald También Ya me gustó Esa tipografía No sé por qué Bueno Es temporal Tamaño Vamos a cambiar el tamaño Y quiero que esté en mayúsculas Para que esté en mayúsculas Le pones acá en transformación Mayúsculas Genial Está genial ¿Ya? Listo Ahora ¿Qué más? Ahora lo vamos a centrar Me voy acá a contenido Centro Listo Ahora el de abajo El texto Para el texto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Me voy igual acá Estilo Centrado Color Blanco Muy bien Genial La verdad que Está quedando bien Ahora ¿Qué más puedo hacer acá? El botón El botón Lo vamos a centrar Centramos acá con el botón Vamos a A ver ¿Qué páginas tenemos? Aquí por ejemplo Vamos a poner un texto Bienvenido Al gimnasio De Roger Listo Ya un texto Entonces acá Le vamos a poner Un botón Que vaya A la página De nosotros Por ejemplo Escribes nosotros Acá abajo en enlace Escribes Las tres primeras letras De nosotros Y suficiente Ya está Ahora Vamos a estilo Y vamos a configurar El botón Color de fondo Ahí está Ese color Está mucho mejor Radio del borde Le pongo 25 Mucho mejor Si quieres No, está bien Yo creo que está bien O sea ¿Se puede aumentar? Sí, ¿no? Puedo ir yo acá Tipografía Y lo puedo aumentar El tamaño ¿Ve? Eso ya depende De cada uno Yo lo voy a dejar ahí Porque me parece Que está bastante bien Veamos Pero veamos Veamos Sí, se ve interesante Ya, se ve interesante Ojo Usted Puede Seguir configurando A como Como prefieras No me gusta Que esté muy pegado Este texto Al otro ¿Qué hacemos? Algo fácil Vamos aquí avanzado Y puede ser en margen O en relleno Lo voy a hacer en margen Arriba le pongo 30 Listo Ya se separó un poco Genial Ahora A este botón Le voy a poner Un icono Vamos acá Contenido Vamos acá A icono Y bueno Pues este Hay una que se llama Arrow Si no equivoco A ver Estas Ok A ver Pongamos esta Insertar Nosotros Listo Bueno Es a gusto Es a gusto De cada uno Ya está Veamos Como va el responsive El responsive Está de esta forma Bienvenido Tatatatatán Yo creo que le puedo dar Más espacio Ya Le puedo dar Más espacio Entonces Selecciono Ya Toda la sección Y vamos a Altura mínima En la altura mínima Le vamos a dar más Ahora sí A móvil Le estamos dando más Genial Mucho mejor Y En computadora En computadora Está tal cual Como lo dejamos Así que No hay ningún problema Sigamos avanzando Lo siguiente Vamos a poner otra sección De una sola columna Ya Y ahora Vamos a hacer lo mismo Que hicimos aquí Con estas dos Le voy a duplicar Clic derecho acá Duplicar Clic derecho aquí En este editor de texto Duplicar Ya Estoy duplicando Y les voy a cambiar el color Le cambio el color A Negro Bueno No tan No tan oscuro Ya Ahí más o menos Y esto Lo voy a arrastrar A la sección De acá abajo Genial Lo mismo haré Con Con este editor de texto Me voy a estilo Le cambiamos el color Más o menos Un oscuro Y ahora me lo llevo Para acá abajo Genial Ya está Lo puedo hacer Desde cero Pero La idea es también Saber Trabajar más Más rápido Más eficiente Ok Ahora Acá por ejemplo Está muy pegado Si se dan cuenta Le voy a dar un espacio ¿Cómo? De otro método Voy a buscar Algo que se llama Espaciador Y lo pongo encima De bienvenido Perfecto Ya está Lo puedo configurar Está en 50 Me parece que está bien Genial Si Yo creo que Yo creo que vamos bien Ahí ¿Le puedo dar más? Claro que sí Le puedes dar más Vamos a dejarlo ahí Está bien Y ahora Vamos a Insertar Otra sección De tres columnas Y vamos a poner ¿Qué cosa? Algo que se llama Call to Action Busca Sencillas C-A-L-L Ahí está Call to Action Bien Ahí lo tenemos Donde dice Skin Pon Cover Genial Vamos a poner acá La imagen Y vamos a seleccionar Bueno Cualquiera de las imágenes Esta por ejemplo Ahí está En tamaño Es muy grande Eso que sea Pues suficiente Con 300 por 300 O 768 De acuerdo En contenido En contenido Vamos a poner Los servicios Ya A ver El primer servicio Que tenemos Es bailes y aeróbicos ¿No? Vamos a ponerlo Pues Bailes y aeróbicos En descripción No le voy a poner nada ¿Ya? Y en link En link Vamos a poner Bailes Ahí está Bailes y aeróbicos Ya lo reconoció Y acá dice Aplicar El link Sobre Que sea sobre todo El contenido ¿Ya? Es decir Yo le puedo dar clic En cualquier parte De la imagen Y nos va a llevar Botón de texto Le voy a decir Borrar Para que quede Solo de esta forma ¿Ya? No se ve el texto Oye verdad Tienes razón No se ve el texto Bueno Si no se ve el texto ¿Qué podemos hacer? Fácil Vamos a darle A la columna A la columnita Una capa de fondo Seleccionas la columna Estilo Tipo de fondo No está Ah ok Entonces lo hacemos De otra forma En el call to action Vamos en el call to action Estilo Aquí está Ya Hover Effect Entonces vamos Acá En overlay Vamos a ponerle Pues ¿Qué color puede ser? Ah Puede ser cualquiera Puede ser este Puede ser este Si Puede ser este Pero vamos a darle Un poco de transparencia Acá abajo Mira Ajá ¿Se ve? Si se ve Incluso puedo darle Algo más fuerte Ya está Genial Pero ahora Cuando me pongo encima Se pone un color Muy claro Y tampoco se ve el texto Entonces vamos a hacer esto En hover Vamos a darle también Overlay Y que sea un oscuro Pero es demasiado Este oscuro Así que Vamos a darle Transparencia También Me parece que Mucho Ahí está Muy bien Ya está Ahora ¿Qué hago? Vamos a hacer Para otro Pero como No me gusta hacerlo Muchas veces Simplemente le damos Duplicar Duplicar Esto de acá Le damos en Borrar Borrar Y acá Vamos a cambiar Esta imagen Por esta Por ejemplo Y acá Vamos a buscar Esta de acá Genial Ahí tenemos Las tres imágenes A la del medio Le voy a cambiar Va a ser al revés Aquí Vamos a Estilo En call to action Hover Aquí va a ser al revés Así que Acá le pongo Más bien El negro Ahí está Y en hover Acá le pongo Este color Ahí está ¿Ve? Listo Igual Puedes ir jugando Con los colores Y encontrar Pues la forma Más amigable Vamos a darle acá En duplicar Y ahora ¿Qué falta? Simplemente cambiar Los nombres ¿Verdad? El otro servicio Es máquinas mujeres Máquinas hombres Y hay que cambiar A ver Vamos Máquinas mujeres Y a dónde va a ir Al link Pone pues Las tres primeras letras Nada más Aquí está Máquinas mujeres Vamos a la siguiente Contenido Máquinas Hombres En link Pone las tres primeras letras Nada más Máquinas hombres Genial Actualizo Veamos cómo quedó Este es nuestro sitio Miren Aquí está el efecto Que les decía El efecto parallax Bienvenido Genial Pero Me queda mucho espacio A la derecha Y a la izquierda Seleccionamos La sección Ancho completo Perfecto Actualicemos la página Bien Se aplicó al de arriba Pero no al de abajo Falta este Ancho completo Genial 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 La verdad Que está quedando Muy bien Ajá Bueno Lo puedo hacer De otra forma Lo puedo hacer así Arrastro para acá Eh Que más puedo hacer Ya sé Elimino esta columna Borrar Y acá en esta columna La oscura Le doy en duplicar Selecciono la columna del medio Y lo arrastro Genial Actualizo Veamos 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 que tal quedó Mejor Mucho mejor Mucho mejor Muy bien Veamos como va la parte Del Responsive Design En celular En celular se ve perfecto Me gusta Se ve muy bien En celular Genial Ahora Podrías hacer más configuraciones Claro que sí Bueno No nos compliquemos Vamos a continuar Vamos a hacer ahora Para Para un formulario Ya Vamos a darle clic acá Añadimos De Una sección Y bueno No quiero hacer todo Así que vamos a duplicar Nada más esto de acá arriba Duplicar Ya Y lo ponemos ahí Entonces le pongo pues Eh Déjanos Tus Datos Y te llamamos Ya está Listo Vamos a darle También este espacio Duplicar Genial Y ahora vamos a añadir El formulario Buscas Acá en los nueve cuadrados For Aquí está For Y lo vamos a poner debajo Genial Ahí está el formulario Necesitamos Solo dos Necesitamos para Número Y para celular Entonces vamos a ir Configurando Acá Eh Name Vamos a cambiarle Donde dice Placeholder Le vamos a poner Nombre Que es requerido Y el ancho 33% Vamos al siguiente Email Este no va a ser email Va a ser celular Tel ¿Ya? En placeholder Le pones celular Requerido Sí Ancho 33% Genial Label Acá dice Label No Lo ocultamos Para que se vea Así de esta forma Mucho más bonito Vamos al botón Botón Va a ser Pues acá A ver Donde dice Send Vamos a ponerle Enviar Enviar Le puedes poner Un icono También Bueno A ver Un icono Vamos a ponerle Un icono Ahí está Listo Ya le pusimos Un icono Solo por diversión Pero acá En ancho Le voy a poner 33% Listo Ahí lo tenemos Amigos míos Ahí lo tenemos A nuestro Hermoso Formulario Dice Déjanos tus datos Y te llamamos Muy bien Pero vamos a seguir Configurando A ver Veamos que Que opciones Tiene esto Ah Ojo Cuando termine De todo el diseño Voy a publicar Este proyecto En internet En un hosting Y un dominio Y recién ahí Voy a hacer esta configuración Ya Que dice Email Esta de acá Recién cuando lo publique ¿Por qué? Porque ahorita Si lo configuro No va a funcionar Así que Lo voy a hacer después Vamos a estilo A ver En estilo Tenemos por ejemplo A ver El label El html fill Ya No No es este color Pensé que era este color A ver Sigamos buscando Ah Esta es Ahí está A ver Vamos a ponerle negro Para que se note ¿Qué más? Vamos a A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el botón Este me interesa Ya Fondo del botón Vamos a Utilizar Este no es el fondo Vamos a copiar Este es Genial 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 Mucho mejor Ya Ahí está Nombre Celular Etcétera Y tú puedes Seguir configurando Más opciones Porque aquí hay Muchas más opciones Que se pueden ir configurando Por ejemplo Vamos a Vamos a hacer algo interesante Voy a insertar algo que se llama sección interior Esta de acá Ya Ahora Nuestro formulario lo voy a poner acá Ah bueno Espera Todavía no La sección interior Fíjate Tiene dos columnas Voy a duplicar una de ellas Para que sean tres columnas Y ahora el formulario lo voy a poner al medio Ahora Redimensiono las columnas Y ya está Ya tenemos un tamaño un poquito más personalizado Creo que más coherente Bien Seguimos Seguimos trabajando Esto obviamente debe estar bien Ahí está Está muy bien en En celular Mira ve Está muy bien Vamos a continuar entonces Ahora vamos a poner Otra especie de call to action Ya Vamos a hacer otra especie de call to action ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno Añado de una sola sección Ya Y Vamos a añadir A ver ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos Un encabezado Vamos a duplicar Ahí está Pero le voy a poner de color blanco Pero antes Si le pongo de color blanco no se va a ver Antes vamos a añadir un video Vamos a YouTube ¿No? A YouTube Y vamos a buscar pues este A ver No sé A ver qué video Gimnasio Entre Entrenando Ya Listo A ver Ya pues pon ahí Puedes ponerte un video ¿No? A cualquiera A ver este de acá Le damos aquí en Compartir Incorporar No Incorporar No me equivoqué Simplemente Debes copiar la url Que está acá arriba Suficiente Ya Me estoy complicando En vano Bueno Seleccionas Entonces la sección Los seis puntos Nos vamos a estilo Y acá Dicen tipo de fondo Video Pones la url Y ya está Vamos a darle una altura Alto Altura mínima Y a esto le vamos a poner pues un poco más alto ¿No? Ya a 600 creo Incluso un poco más 650 le voy a poner Ya Listo Ahí está No se ve muy bien Bueno Vamos a estilo Capa de fondo Vamos a darle un color a la capa de fondo A ver Acá está Color Ya Creo que ese color está bien Negro Bien Ahora Vamos a este título Y le vamos a cambiar el color a blanco Genial Vamos a Necesitamos un texto Un texto Vamos a lo que tenemos acá arriba Esto de acá lo voy a duplicar Y le hago clic Y lo arrastro ¿Eh? Mira como lo arrastro Y lo pongo justo debajo Genial Ahí está Ahí está Mira, mira tú Ahí está Obviamente le puedes poner el texto que tú quieras Ya Le pones el texto que tú quieras ¿Qué más? A ver ¿Qué más le podemos agregar a esto? ¿Qué más le podemos agregar a esto? Ya sé Vamos a agregarle Unos íconos Vamos a sección interior Genial Y ahora vamos a A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Ya De forma manual Buscamos Ícono Y luego Hay una que se llama Dual heading Si no me equivoco A ver Vamos a buscarlo Aquí está Esta de acá Un título animado O algo así ¿No? Vamos a ponerle ahí Mmm A ver ¿Cómo podemos configurar esto? ¿Cómo podemos configurar esto? Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pensemos Ya sé Vamos a seleccionar esto Y dice por defecto Vamos a ponerle en cuadrado Para que sea de esta forma Está mejor En estilo Le ponemos un color Que sea blanco ¿Sí? Me gusta Me agrada Ya Y aquí Vamos a ponerle Pues ¿No? Vamos a ponerle En la parte de abajo Textos Vamos a ponerle Por ejemplo Acá Vamos a ponerle Se estila Hacer con números Pero también Se puede hacer Con un texto ¿No? Entrena Feliz Por ejemplo Vamos a ponerle A ver Ya Pero el feliz Sería abajo Ya entonces acá Feliz Ya Hasta ahí Tenemos eso Vamos a cambiarle El estilo ¿Ya? Donde dice círculo Vamos a ponerle Ver underline A ver A ver que sale en underline Sí Me gusta más ese Y ahora le voy a cambiar El color Me voy a estilo Color está verde No me gusta Vamos a ponerle Creo que Nuestro código De color Del logo Mejor Vamos ahora Acá En texto animado Ahí está Mejor Y el otro Creo que puede ser Un poco más oscuro Ya Creo que ahí está Bien Ahí Veamos Vista previa Sí Puede ser Pero está muy pegado Y este icono Es muy grande Entonces vamos a hacer ¿Qué cosa? Primero un separador Perdón Espaciador Espaciador Ahí Genial Y esta figurita Este icono Le vamos a poner Un tamaño Un poco más pequeño ¿No? Ya Ahí Suficiente Creo El borde Se le puede cambiar ¿No? Ancho del borde Le puedo poner uno Pero Creo que con dos Está suficiente El texto Este texto Es muy grande Vamos a cambiarle Vamos acá Tipografía Y le vamos a poner Pues tamaño No sé Veinticinco A ver Sí Creo que veinticinco Está mucho mejor ¿Ah? ¿Sí? Está mucho mejor En ese tamaño Bien ¿Qué voy a hacer ahora? Duplicar Clic derecho acá Duplicar Clic derecho acá Duplicar Clic derecho acá Duplicar La última Clic derecho Borrar Genial Ahora le puedes cambiar Y puedes poner Pues tú Los iconos Que quieras Con los textos Que a ti Te llamen la atención Para que te quedes Conforme Y feliz Con tu proyecto De wordpress Ah Yo estoy seleccionando De forma aleatoria Cualquiera Veamos Como está quedando Mira Aquí está Y el video ¿Por qué no se reproduce? Vamos a ver ahorita Ahorita lo vamos a solucionar No se preocupen Primero Está muy pegado El formulario Vamos a darle Un espacio También a esto Acá arriba Ya tenemos un espacio Mira Duplicar Y jalo uno Ya está Ahora el video Selecciono Video Aquí está No funcionó Bueno Entonces voy a hacer El método Pues que estaba haciendo Vamos a Lamentablemente a veces Sucede Entonces ¿Qué voy a hacer? Me voy acá Donde dice Compartir Copiar Vamos a copiar La url Como tal Bien Probemos Actualizar Y vamos a Darle Acá Tampoco No se No se ejecuta A ver ¿Qué está pasando aquí Con nuestro querido Con nuestro querido video? No lo sé Pero Vamos a probar Con otro ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé No sé muy bien ¿Qué está pasando? A ver Acá hay otro Vamos a Compartir Copiar Y Tenemos que encontrar El problema Pegar Acá sí funciona ¿Ve? Ya Le doy a actualizar Entonces me parece Que este video Está O sea No te permitía Que Que lo utilices ¿No? Ya ahí está ¿No? Qué molesto Toda esta parte Mira Me sale una parte inicial Ahí Qué molesto Entonces si no quieres eso Tiempo de inicio Le pones pues 50 por ejemplo ¿Ya? Para que ya salgan Entrenando Ahí está Ya salen entrenando El color Me parece que la capa de fondo Tiene que ser más oscura Nos vamos a estilo Capa de fondo Y acá en opacidad Vamos a aumentarle ¿Ya? Todo no pues Lo necesario Ahí está Genial Actualizar Veamos Cómo quedó acá Perfecto Funciona Continuemos Trabajando Ahora lo que voy a hacer Es Duplicar Esta parte de acá arriba Que ya lo tengo hecho Clic derecho Duplicar Me lo llevo hasta abajo Ahí está ¿Y qué voy a hacer En esta parte ya Para terminar ¿No? Bueno Vamos a eliminar esto Vamos a eliminar Los elementos Y vamos a dejar Que esté vacío ¿Por qué? Vamos a añadir Algo que se llama Contador Si no me equivoco A ver Counts Nos escribió Aquí está Contador Este de acá Este de acá Entonces vamos a Vamos a configurarlo ¿Ya? Donde dice Número de inicio Bueno Cero Número de fin Siete Le vamos a poner ¿Ya? Siete En prefijo Sufijo Acá en sufijo Le vamos a poner Días Con un espacio ¿Ya? Genial Me gusta Me gusta Y acá abajo Le vamos a poner Pues Que Abrimos Todos Los Días Ya está ¿Ya? Vamos a darle Estilo Porque no me gusta No me convence Como está Vamos a darle En color A ver Color negro Y vamos a darle Tipografía Este Oswald Así Está mejor Y al texto De abajo También Ya Al texto De abajo El título Le vamos a cambiar Este color Pero Pensándolo bien Mejor voy a hacer esto Selecciono la columna Vamos a Estilo Vamos a darle Color de fondo Blanco Abrimos Todos Los Días Creo que Está Bien Así Bueno Igual Ese color Negro Le voy a Le voy a Modificar Un poco ¿Ya? Color de texto Ya Yo creo que Ahí está Bien Listo A ver Ahí está Abrimos Todos Los Días Si Me gusta Entonces ¿Qué hago? Ahora Copio Y ahora Pegar Aquí también No Primero no Primero vamos a cambiar el texto Acá Acá el texto Será pues Blanco Cierto Blanco acá El de abajo También será Blanco Genial Y ahora acá Pegar Bueno No sé Porque no se Pegó Vamos a hacer de nuevo Ah es que no copié Pues ¿No? Copiar Pegar Ahora sí Y le puedes poner el texto que quieras hermano Lo que tú quieras Ya No sé Bueno A ver Vamos a poner 5000 Clientes Totalmente Satis Satisfechos También puede ser o no Aquí le pones 120 Máquinas Para tus ejercicios Listo Actualizar Y veamos como quedó esta belleza Actualicemos Nada No hay nada todavía Actualicemos Ahora sí Muy bien Este es el sitio Bueno la página De inicio Ahí está Tan 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 Genial No está nada Nada Mal Nada nada mal Pero no te olvides de revisar el Responsive Vamos a ver el Responsive Acá es un desastre en algunas zonas Acá, 5000 clientes Un desastre con el Responsive Vamos a ver si se puede solucionar Y si no, vamos a tener que cambiarle el tamaño A ver, vamos a ver acá en título Tipografía Bueno, lamentablemente no hay A ver, ¿qué estoy haciendo? No, le estoy cambiando acá en número Tiene que ser, ¿verdad? Tamaño 5000 clientes Ok, en todo caso le cambiamos el texto Mejor Vamos a poner acá 5K ¿Verdad? Aunque no se puede poner 5K Entonces hacemos 5 ahí Acá le pones la K Igual, es muy grande el texto Bueno Ya no hay nada que hacer Le tengo que bajar el tamaño Ya Lo voy a dejar ahí Copiar Pegar estilo Acá también, ¿no? Pegar estilo Para que se vea igual Ah, pero bueno Se puso color blanco No importa Le vamos a poner negro de nuevo Ahí está A ver A ver Ya Perfecto, perfecto Mira nada más Cómo ha quedado esto Esto es versión de celular Y esto es versión de Computadora Bueno Con esto cerramos El diseño de esta parte En la siguiente vamos a ver El footer O pie de página Nos vemos Gracias.